Otra hija la garduña Que pedo andan de verdad Si A quien si yo le vi cara de arrepentimiento O a la hija la mexicana A la hija la mexicana Yo si le vi cara No es que esta vez hasta yo vi Pero es de decirle antes de subirse De decirle que se asegure bien No dejan de tomarse fotos La barri ya parecen cabras Ay no ahorita Aquí salió Yo iba a la par de usted Y lo agarre bien así Desprevenido Bien Pero no cayó Julio No pero quien no daba a él Por eso no Julio es la primera Es que yo pues Pero quien cayó aquí pues ¿Quién me diste tú? Yo te vi duro papi Yo te agarre Yo te agarre Yo te agarre Ah ya entendí A ver si la escucha Ese quien no me respetó No está quedado Es cierto Yo lo vi para la cámara Tengo miedo Rápido se fue Pero hoy si estuviste bien Ponete así Ponete así Como en cuatro Enfrente Y cuando brinque Vos brincás con él Ay pero me salió volando Mi tacón Es cierto Hola 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 ¿Qué pasó? Una foto ¿Con todo? Una foto Venga 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 Bichos Una foto Una foto Que de La niña Veníte mi amor Veníte a chugar Diana ponete Foto Ay ya me dijeron Ah vaya Ah yo no miro Ah yo no miro Es de la zafa Venga la zafa No si la sentí Hola Hola Con usted Usted Una foto Una foto Venga pues Chugar Sustén Ay que será Agua Quiere agua Ay ahí está Ver 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 Ahí está el agua ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Quién? 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 ¿Ya hay alguien en la fila? Sí Vamos a ver Vamos a ver Mi querida cuando subí Hasta que el barquí la cara Yo no vi Yo no vi Cuando caíste Y pusiste la cara Como Ajá Es que eso no te desprendiste Que sí ¿Ahorita quiere que me subaste? Es que esa vez fue que me pulgaron de vos Sí ¿Qué onda? Le digo yo Ya no aguantaba Así de lado estaba Camarada Ay Dios Me estaba golpeando la espalda Me trataba de ayudar Yo te he visto amiga Tú andas con todo Y ayudando Mira para atrás Mira, mira Ah, sí ¿A dónde vos? Como que eres rectorista Vuela Mira, acá está Yo rey Mira, yo me podía parar Tomando fotos Mira, el sapo Mira, los pechosos Mira, el sapo Casi se golpeaba a irla Y el diablo Mira, el diablo ¿Quién se le pega? ¿Quieres? 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 El sapo casi se golpeaba la cabeza Ahí en ese santo Ya va a ver Mira, casi Mira, el concepto Él me llegó cuando tira el santo Tira el santo Mira, ¿a quién le cayó? No, no, no No, no No, no Vuela Ay, no, yo Venga, esta vez yo voy a grabar Yo voy a grabar porque me cuesta con los dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que voten ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por 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 qué? ¿Tienes su fuerza? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántas veces la votó esta gana? A esta vez ninguna. Bueno, sí me votó, pero fui a cargo de Armando. A mí ya casi me votaba, ¿sí? Es que sí está listo. Sí. ¿Y que hoy sí lo tiraron duro? Sí, hoy sí lo tiraron más duro. ¿Hoy lo pagamos? No, no. ¿Habían cerrado la puerta cuando ya habían comenzado? Sí. ¿Había cerrado la puerta? Sí, en general. Ok, fotos, bichos. Bichos. Foto, foto. ¿A qué lado? Foto. Foto, bichos. ¿Cómo dice el Lego que tienen? 1, 2, 3. ¡Qué emoción! ¡Qué chivo que van a hacer! Bueno, bueno, mucho gusto. Nos vemos. ¡Qué bonita es su historia! Es una amiga. Sí, es una miguis. ¿Qué pasó, abuelo? Hasta allá. Hasta allá estaba. Pues nada. Te veo cara preocupada, fíjate. ¿Cómo va a hacerla? ¿Por qué no le das a alguien más por ti que? No, yo me quiero subirla. Va, chivo. Y anda dolorida. Ajá. Pero ya no va a pasar. Yo digo que... Aguemos a la Mari que le va a dar. Mira, a ver, yo digo que le diera a la Mari porque la Mari quedó con ganas todavía. ¿Esto oye vos eso? ¿Qué es el que más? Digámosle que sí. Yo digo que voy a la Mari que le diera porque anda golpeada. Es que la B se anda golpeada, a la Mari. ¿Y dónde fue con todo? Ah, pero ella es normal. ¿Qué, digámosle todo? Es que la B se anda golpeada de brazo. No, ya tiene morado todo. Pero ahora no atrapiaron la Mari. Pues ella me lo jodieron ahí. ¿Pero ella atrapiaron usted? No, la Mari no cayó ahora. Es que se fue, se fue. Ah, se agarró ahí. Ah, no, me fijaron porque yo le voy a sacar. Después de eso vamos a ir al baño, ¿verdad? Sí, esta es la última ya. Me ando haciendo pi. Ah, ok. ¿Y se va a currucar o cómo va a ser? Sí, yo quiero hacer pi. Yo quiero hacer pi. Quiero hacer pi. ¿Pasar cómo, por favor? Obvio, hija, ¿qué esperas? ¿Que nos metamos de un solo a nosotros? Ay, pobrecita. ¿Por eso está haciendo fila de ánimo? Es una fila. Ahorita va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué crees que venimos temprano ahora? Porque normalmente a esa hora venimos llegando. Vamos a ir al baño. ¿Ahorita o después? ¿Y a dónde están los baños? Ah, aquí la salida, allá está, mire. Ay, lo llamo a faltar. ¿Dinero, papi? Tien dinero. Tien dinero. Ay, no. Téngamelo usted. Tien dinero. Ay, es una mujer de salida. ¿Yo voy a ir con ellos? Ok. ¿Yo voy a ir? ¿Qué pasa? ¿Hola, papi? ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, para mí, no, para ti también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pues, ahora vale, amor. ¿Dónde estás sacando billetes? Están desgraciadas. ¡Ay, muerto! No, 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 no. ¿Y te golpeaste duro, papi? Sí, eso sí. Bueno. Ay, no. ¡Eh, te vas a subir! Angie, te vas a subir. ¿Vos? ¿Quién más vas a subir? ¿Armando o vos? ¿Hola? ¿Ya no te vas a subir? Ya no había chico. Ay, ya. Aprende el nombre de él, está hija. Ay, ya no aguanto el pie. Mira, hinchadito, pero va a ser la última que voy a dar. Ay, no me maten, a qué le pongo la de eso, ¿no? ¿Qué? Mira. Yo me la robé ahí. ¿Por qué te vas a ir? ¿A dónde? A la que estaba en el suelo. ¿Cómo la tiraron? ¿La tiraron? ¿Ya me la borran? ¿Qué le sale? ¿De esas no tengo? Sí, de esas. Es que ahí la dejaron aventada y solo la tiraron y yo la agarré. Hola. ¿Quiere una roja? ¿Con todos? Sí. ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? Ah, ok. ¿A dónde? A la cera. Sí. Ahí está. ¿Qué? ¿Ahí? No. Sí. ¿Ale? ¿El qué? Por eso que yo quería venir entre martes y miércoles Porque ya hoy empieza a rellenar No hombre, ¿con qué ahora? ¿Ahora cómo está? ¿Pero cuántos días dura esto? Yo creo que el domingo El domingo ya es el último, oficial Ah, ok Otra mamá Ay, gracias Ay, gracias Ay, gracias No, de verdad, así Mire, vecina de paja Ya me está agarrando la de Kevin, en serio ¿Cuál? La chocofobia ¿Por qué? ¿A dónde? Sentí que no puede respirar Es que a mí cuando hay demasiadísima gente Es como que, bueno, ahorita yo siento Bien desesperante